Para cobrar el sueldo correspondiente al mes de septiembre, el señor Jorge Franco nos avisó que antes de ayer a las 21 horas iba a estar depositado por cajero y al día siguiente por ventanilla. No fue así. Ayer mandó un mail confirmando que se cobraba, pero por ayer y hoy por ventanilla no pasó nada. Hoy vuelve a enviar otro mail diciendo que vamos a cobrar. Entonces los 300 obreros nos dirigimos al banco y estamos esperando. Resulta que tenemos mensajes para que corroboren que él nos está diciendo que está trabajando en el tema, nos da de largas. El tema es que no estamos cobrando y necesitamos cobrar, estamos acá por eso y todos pensamos que vamos a estar hasta que nos den una respuesta. Pero una respuesta no así que nos digan no, no hay plata y no hay plata, queremos. Nos hicieron venir hasta acá. Bueno, que tengan el respeto de decirnos no está la plata, va a estar tal día, pero que no nos hagan esto porque el mes pasado también tuvimos la misma odisea para cobrar. Y esto no es un regalo, es algo que merecemos. ¿Por qué? Porque trabajamos. Somos el único obrador que no corta ruta, que no hace nada. Estamos esperando pacíficamente porque estamos creyendo en la palabra del gobernador. Él a mí, a nosotros nos dijo que íbamos a seguir y bueno, por contrato, por lo que sea, pero lamentablemente nosotros de la provincia no viene nadie a dar la cara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!